Bueno, muchas gracias a todos ustedes por recibirme tan amablemente. Qué gusto me da de estar aquí de nuevo en El Salvador después de tanto tiempo. William Duncan, quien es el nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, arribó al país este jueves procedente de Washington. El funcionario llega a ocupar la vacante dejada por Ronald Johnson en enero de 2021. Estamos en un momento importante de nuestra relación bilateral. Un vínculo sólido entre Estados Unidos y El Salvador es de interés no solo para los gobiernos, sino también para nuestros pueblos. Sin duda, tenemos una relación única como ninguna otra, porque lo que nos une son las profundas conexiones familiares entre nuestra gente y los valores democráticos que compartimos. Duncan fue juramentado oficialmente en el cargo el 24 de enero por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en una ceremonia que estuvo a cargo de Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del referido departamento. Mi compromiso es trabajar muy cerca y respetuosamente con el gobierno de El Salvador y el pueblo salvadoreño para desarrollar una agenda más amplia. El embajador Duncan ha sido parte del Servicio Exterior Superior de Estados Unidos desde 1992 y ha desempeñado cargos en México, Asunción, Madrid, Bogotá, entre otros. Una de mis metas es conocer de primera mano cuáles son las opiniones de los salvadoreños. Quiero escuchar a gente de todos los ámbitos para entender sus puntos de vista y descubrir juntos más formas en las que podemos generar oportunidades para todos. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.